Dices que de mi lado te va Que ya no aguantas, que ya estás alta Que solo pero yo me la quiero llevar Dices que talento no hay en mi Y ahora te encuentras arrepentida De haber unido a mi tu vida Lárgate y déjame la mía a mi vivir Antes como no decías nada Cuando borracho por ti llegaba Y no volvíamos hasta la madrugada Dime que fue lo que te paso Que no te gustan las arenatas Y te molesta, traiga la banda Yo soy alegre y así me la vivo yo Si ya sabías que era borracho No sé por qué ahora la haces de pancho Que me la vivo en el refuego Si ya sabías que no era un juego Que soy alegre y enamorado Eso yo nunca te lo he negado Que me la vivo con mis amigos Que ya no paso tiempo contigo Si no te gusta te vas largando Más vale solo que mal acompañado Y aquí lo bueno que no estoy solo mamacita Y mágale a los rosablanca Y tráigase los botes Mi compa, rellas a los mochis ¡Hinaloa, mi viejo! Antes como no decías nada Cuando borracho por ti llegaba Y no volvíamos hasta la madrugada Dime que fue lo que te paso Ya no te gustan las arenatas Y aquí te molesta Traiga la banda Yo soy alegre y así me la vivo yo Si ya sabías que era borracho No sé por qué ahora la haces de pancho Que me la vivo en el refuego Si ya sabías que no era un juego Que soy alegre y enamorado Eso yo nunca te lo he negado Que me la vivo con mis amigos Que ya no paso tiempo contigo Si no te gusta te vas largando Más vale solo que mal acompañado